bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a varias preguntas que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre que nunca compres un coche si tiene este problema os dejaré el enlace por si no lo habéis visto varias personas me habéis preguntado a ver si podía ser un fallo de la válvula pcv en ese vídeo en los comentarios explicaba que era por un problema con los de desgaste de los segmentos o aros de pistón y de los cilindros es una avería que vale varios miles de euros al final lo que nos ha dicho el dueño es que le busquemos un motor usado bueno como digo me habéis preguntado a ver si podía ser un fallo de la pcv a ver si os fijáis en ese vídeo pongo la palma de la mano en la entrada de la varilla de nivel de aceite y se mancha de aceite claro si os dais cuenta el motor le acabamos de arrancar y estaba todavía frío porque si no el aceite te quema la mano vale entonces como digo ahí la prueba la hacíamos con el motor frío y salía mucho aceite entonces ya sabes que de la pcv no suele ser el problema pero si queréis confirmarlo del todo pues fijaros lo que tenéis que hacer es soltar la válvula pcv y por ahí tenéis que notar que sale presen la presión del motor aquí está saliendo la presión del motor aquí también está bastante frío el motor vale como digo ahí está saliendo la presión ya sabíamos que no era problema de la pcv luego la prueba volvemos a luego soltamos la varilla de nivel de aceite vale y fijaros que también sale ahí lo veis ahí sale el aceite sale bastante aceite del cárter fijaros ya digo la pcv está bien y luego bueno hemos quitado el tapón veis el tapón de aceite como digo este motor también está frío aquí cuando mucha prueba está frío y tira el aceite hacia afuera y esto es porque tiene un exceso de presión dentro y en este caso el exceso de presión lo estaba generando como digo ese desgaste de los segmentos y aros de pistón y además los los cilindros vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal